Figuras, políticas en España, como conquistadores, destacadores de finales del siglo XV y el siglo XVI. Hedro de Alvarado nació en 1485 en Badajoz y murió el 4 de julio de 1541 en Guadalajara, en México. Fue primer adelantado, gobernador y capitán general del Reino de Guatemala. Caballero de la Orden de Santiago. Fue conquistado español, que participó en la conquista de Cuba, en la exploración por Juan de Grijalva, del Golfo de México y de las costas de Yucatán, y en la conquista de Latoanato, México, dirigida por Hernán Cortés, así como la conquista del área maya en gran parte de América Central. Los países actualmente son Guatemala, Honduras y El Salvador, pudiéndolo haberlos sido también del Perú, si no fuera por su renuncia a favor del adelantado Diego de Almagro. Fue conocido como To-na-ti-u, que en la lengua mexica significa sol. Su hermano, Jorge de Alvarado, fue conquistador español, que participó en las conquistas de Cuba, México, Guatemala y El Salvador. Juan de Grijalva nació en 1489 en Cuellas, en Castilla, y murió el 21 de enero de 1527 en el departamento de Olancho, en Honduras. Fue descubridor y conquistador español, que participó en la exploración y conquista de Cuba, con el adelantado Diego de Velaje de Cuellas, de quien fue capitán. Su tío, Pánfilo de Narváez, fue militar, adelantado y conquistador español, nombrado gobernador de Florida. Diego de Velázquez, de Cuellas, nació en 1465 en Cuellas, en Castilla, y murió el 12 de junio de 1524 en Santiago de Cuba. En Cuba, fue adelantado conquistador español, primer gobernante de Cuba desde 1511 hasta 1524, cuando se produjo su fallecimiento, y fundador de las siete primeras ciudades de Cuba. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo logrado de historia, y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.